Levanta tu vida sobre la roca Levanta tu casa sobre la roca Levanta tu casa sobre la roca Y no habrá poder en este mundo Que pueda resistir a su palabra Levanta tu casa sobre la roca Que es Jesús Levanta tu iglesia sobre la roca Levanta tu iglesia sobre la roca Levanta tu iglesia sobre la roca Y no habrá poder en este mundo Que pueda resistir a su palabra Levanta tu iglesia sobre la roca Levanta tu iglesia sobre la roca Levanta tu iglesia sobre la roca Y no habrá poder en este mundo Que pueda resistir a su palabra Levanta tu iglesia sobre la roca 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 Y no habrá poder en este mundo Levanta tu iglesia sobre la roca Y no habrá poder en este mundo Levanta tu iglesia sobre la roca Y no habrá poder en este mundo Levanta tu iglesia sobre la roca